Las autoridades insisten en mantener el aislamiento en casa y evitar salir a la calle salvo para lo imprescindible como ir a alimentos, a por alimentos o a la farmacia. Quien rompa con estas medidas y salga a la calle puede ser sancionado con multas de entre 600 a 600.000 euros. Solo en Madrid Capital ayer hubo cuatro personas detenidas por irresponsables y 214 denuncias. La policía, también la UME, vigilan las calles. Hoy hemos estado patrullando con la policía de Boadía del Monte. La policía lo que está haciendo hoy sobre todo es informando, por ejemplo, a esas dos mujeres que van por la calle. No se puede ir de dos en dos, solamente se puede salir a la calle para ir a trabajar o para algo que sea absolutamente indispensable. Hemos visto esa labor durante todo el día, también con señales de megafonía de momento. Vemos que en general se está cumpliendo bastante bien, aunque nosotros mismos hemos tenido que llamar la atención de alguno que o no se había enterado o ha preferido saltarse la norma. Por increíble que parezca hay quien no se ha enterado. No sabe usted que estamos todos obligados a estar dentro de casa. Ya lo sé, pero he venido a buscar a la mujer que está trabajando. ¿Sabe que le pueden multar? Pues no lo sé. En Boadía, la policía municipal manda así a casa a los vecinos despistados. Se prohíbe la libre circulación de personas, salvo en casos muy excepcionales. Si alguien se resiste o alguien no acata aquello, pues se le sanciona. Sanciones que van desde los 600 a los 600.000 euros, aunque los agentes priorizan la labor informativa a la punitiva. La Guardia Civil no puso ni una multa. Tenemos que colaborar en el objetivo final, que es derrotar a nuestro enemigo actual al virus. En Getafe, los municipales identificaron a 338 personas y denunciaron a 36. Hay ciudadanos con menos paciencia. Juguando a la petanca, no me jodas. Así recriminaba a una mujer a sus vecinos el paseo dominguero. ¡Iros a vuestra casa! ¡Iresponsables! ¡Yo quiero vivir! De las 3.000 llamadas recibidas ayer en la sala del 091, la mitad eran para denunciar a personas que se saltaba la prohibición. Puente de Vallecas y Centro fueron los distritos donde más se incumplió la cuarentena.